El Evangelio de San Juan, capítulo V Después de haber curado al paralítico en la piscina de Bethsatá, dijo Jesús a las autoridades judías, Mi padre está todavía trabajando y yo también trabajo. Desde entonces se empeñaron las autoridades judías en darle muerte, porque no sólo no cumplía la obligación del sábado, sino que afirmaba que Dios era su padre, haciéndose así igual a Dios. Jesús entonces les dijo, Les aseguro, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta y sólo hace lo que ve hacer al padre. Lo que hace el padre, eso mismo lo hace también el hijo, porque el padre ama al hijo y le muestra todo lo que él hace. Y para sorpresa de ustedes, le mostrará obras más grandes. Lo mismo que el padre resucita a los muertos y les da vida, así también el hijo les da vida a los que quiere dársela. Pues la sentencia no la dicta personalmente el padre, sino que para eso le confió todo poder al hijo. Así, todos honrarán al hijo como honran al padre. El que no honra al hijo, tampoco honra al padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca, o mejor, ya llegó la hora de que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Está clarísimo, Jesús se presenta como el que da vida, como el que da la Pascua. Por eso dice, el que escucha mis palabras, ese ha pasado de la muerte a la vida, es decir, ha resucitado, está viviendo la Pascua. Por eso, si queremos celebrar la Pascua en esta Semana Mayor, debemos escuchar la palabra de Dios. Y hoy no lo ratifica. Escucharlo a Él es tener la vida. Escucharlo a Él es empaparnos de la vida divina, de la vida de verdad. Que el Señor entonces nos siga dando su palabra y nosotros lo sigamos escuchando. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.